...y bien, gordito y bien, si tengo el peso de cuatro, tengo la gracia de diez. Gordito y bien, gordito y bien, las libras que a mil besos no le faltan a usted. Bueno, mi primera invitada de esta noche es una actriz colombiana con casi 20 años de carrera profesional. Es una de las actrices de más prestigio de su tierra. Ha trabajado en algunas de las series y novelas de más éxito en el mercado latino. Esta noche nos cuenta de su papel protagónico en El Capo 2. Es una mujer guapa, talentosa, divertida, ingeniosa y es un placer recibirla en el show. La presento en verso, con gracia, talento y con maña. Al gran público conquista, ella es una excelente artista, la actriz Cristina Umaña. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí esta noche contigo. Ya, es un placer, es un placer que estés por acá. ¿Llevas varios días por Miami? Llevamos una semana, como diez días más o menos, grabando El Capo. Ah, ¿estás ahora mismo grabando? Estamos ahora mismo aquí en Miami, todo el equipo grabando El Capo. Estaba diciendo yo que eres la protagonista femenina de la serie El Capo. ¿Qué haces, la capa? Un poco. Realmente sí, yo creo que si pudiéramos hablarlo en esos términos, yo sería como la capa, porque soy como la versión femenina del capo. Un poco más malandra que él, porque... ¿Más? Más. Porque las mujeres son más cerebrales, ¿no? Sí. Son más... Diríamos que no, porque eso sería muy bien, las mujeres me matarían, pero... Yo iba a decir, las mujeres son más retorcidas, no, pero no son más... Pero también a veces. Sí. También a veces. Tú eres Bruna. Yo soy Bruna. Bruna, una mujer de armas tomar. No me reúnen. ¿Tú en la vida real que eres de armas tomar o de tomar un poco ya? Yo soy... Bueno, depende de la situación, ¿sabes? A veces tengo que ser de armas tomar en la casa. Sí. Sobre todo cuando... ¿En tu casa mandas tú? En mi casa mando yo. Ah, bueno. Eso lo digo aquí. Sí. En mi casa. Pero, pero, pero bueno, sí, soy de armas tomar y de tomar también de vez en cuando. Ya. Me dijeron que para ser este personaje tuviste que adiestrarte, aprender a manejar diferentes tipos de armas. Sí, ha sido un personaje maravilloso porque, porque bueno, es una mujer muy distinta a mí. He tenido que hacer combate escénico, manejo de armas, de cuchillo, de pistola, de metralleta, de todo. ¿Tu pareja sabe que tú estás en todo eso? Él sabe. Él sabe. No ha visto. No ha visto, pero... Que se atenga. ¿De esas armas que has manejado, esta que llevas en la mano, esta, cuál es? Bueno, mira, con esta, o sea, no sabes las cosas que podría llegar a hacer con esta. Esto es uno que se ponen los protólogos para... Ese es el torturador protólogo, ¿le llaman? El propio. El propio. ¿Lo conoces? Lo conozco. Manolo Fernández, sí. Uno de los grandes. Oye, no, que me decías, ¿qué armas has aprendido? ¿Cuchillos? Bueno, cuchillo, mini-usis, pistola, de todo un poco, patada, bueno, puño. ¿Te gusta eso de jugar a hacer de mala? Me encanta, mira, ha sido divertidísimo este personaje, hacer de mala un rato, bueno, jugar como a los policías y ladrones, a los piratas. Nunca de chiquita lo hice, lo estoy haciendo de grande y me parece fantástico. Oye, ¿y no te parece que es como ya un género, ¿no? Porque han empezado a salir series y cosas del mundo del narcotráfico, es como la narconovela, ¿no? Ya se ha creado... Pues un poco, ¿sabes? Yo creo que, pues que sí. Es como, yo me imagino que en todas las épocas sucede eso. Entonces, como contar lo que sucede en nuestra época, el narcotráfico, pues lamentablemente ya es parte de nuestra historia y eso hace el arte también, narra los hechos del momento en el que se vive. ¿Y crees que, bueno, de cierta manera, yo he visto o he vivido situaciones donde se ha hablado o se ha hecho una broma o algo así del tema del narcotráfico y a algún colombiano o algo así, no le ha gustado porque como que estaban hartos de que se relacionara el narcotráfico con Colombia, ¿pero tú crees que, de cierta manera, en este momento los colombianos le están sacando dinero? Pues mira, yo creo que los colombianos ya por fin podemos estar un poquito por encima de eso. Yo creo que ya... Es como historia para ustedes. Sí, y ya el mundo entero puede ver que en Colombia suceden otras cosas y otras cosas también maravillosas. El narcotráfico permeó, pienso que Latinoamérica y hasta el mundo entero. Entonces, Colombia es uno de los lugares donde sucede. Hay otros lugares donde también tienen como el... son desafortunados. Bueno, ahora se habla más de México que Colombia. Sí, y es parte de la historia y esperemos que algún día quede atrás. Ahora lo narramos y en El Capo particularmente se narra con ficción y se narra también con un poco de humor, de dolor, de... Bueno, y de mucha acción, de mucha acción. También has hecho esta serie, Capadocia, ¿no? Sí. Que ha sido un éxito grande y es una serie internacional de HBO. Ahí hacías, bueno, en la cárcel, ¿no? El personaje de la colombiana. El personaje de la colombiana. Que hacías como tenías una relación con Ana de la Reguera. Teníamos una relación hermosísima. Nos enamorábamos perdidamente. Bueno, yo me enamoraba colombiana, se enamoraba perdidamente de Lorena, que era el personaje de Ana más que Ana de mí. Ana de la Reguera. O sea, tú sabes, cuando tenían las relaciones, las escenas íntimas, ¿tú sabías lo de ella conmigo? No, no tenías ni idea. No. Lo siento. Sí. ¿Puedo decir lo que...? Yo sabía que era trabajo, yo sabía que era por el trabajo. Sí, sí. Estábamos bastante nerviosas, ¿sí? Yo estuve viviendo con ella, pero como ella siempre estaba con la Reguera y eso, yo dije me voy. Pues yo soy muy organizado. Oye, pero eres muy afortunado porque Ana es una mujer divina y maravillosa. Bueno, yo tengo como esas cuatro, pero... ¿Qué rinde? Pero dentro de las cuatro, yo tengo una noche, subo el este y el este, la tengo puesta allá en el este porque es de Los Ángeles. El oeste. Te voy a pasar al panel porque quieres hacerte algunas preguntas, una serie de especialistas. La doctora Sordina, por favor. Buenas noches. Wilkinson González. ¿Qué más? Suécta y pensador. Y Eduardo Escobar. Adelante, pueden comenzar cuando quieran las preguntas, por favor. Bueno, buenas noches, Cristina, qué nombre más bello. Cristina. Ay, tuviste que besar a Marlon. Sí. Ay, ¿y cómo fue? Maravilloso. Ay, cuéntame. Detalles, ¿verdad? Detalles. Mariposas. ¿Mariposas? Mariposas, Marlon es apasionadísimo, no solamente como hombre, sino como actor, entonces... Ya que sabía. Rico, sabe rico. Bueno, no, pero sabía. Pero yo quiero preguntas profesionales. Wilkinson, por favor. Bueno, aquí tengo mi pregunta, ya. Ay, Dios mío. Bueno, ella ya se ha dicho que es una señorita que además que con mucho respeto le digo que está riquísima. Es una señorita de alma a tomar, porque aprendió a usar almamentos varios ahí. Sí. Entonces, mi pregunta es, ella me puede ayudar, me puede enseñar a manejar un tanque de 40 litros, o por lo menos un revólver de acero inolvidable. De acero inolvidable, te lo juro que sí. Sí. A ver, si me gusta como hablan las colombianas. Eduardo, ¿alguna pregunta? Sí. Hola, Bruna. Hola, ¿cómo estás? Es Bruna el nombre de ella. Bruna, es el personaje, el personaje. Ah, el personaje. Es Cristina. Cristina. Cristina es el nombre. Cristina Omaña. Por favor, prepárese un poquito. No, no, estuve leyendo, pero se me trocó, porque hacen muchas cosas. Sé que has hecho el capo. Sí. El capa... Capa 12. Capa 12. El capado. Te va... ¿Hay forma de que te puedas escapar de aquí ahora mismo? ¿Para qué? No sé, porque yo estuve leyendo y sé que haces un personaje malo. Sí. O la persona es mala y hace el personaje malo. ¿Se necesita ser buena actriz para ser un personaje malo? ¿Tú qué crees? Mmm... Yo creo que no. Si lo hiciste tú. Pero fíjate que sí. Ah, pero fíjate que sí. Pero fíjate que sí. Eso es una excelentísima actriz. Te pregunto. Hay muchas técnicas de actuación. Entonces, el personaje tuyo era tan malo, tan malo, y tuvo que hacer cosas tan malas. Tuviste que disgustar de, no sé, sustancias químicas para meterte más en el personaje, para poder darle la autenticidad de vivir esa vida. ¿Cómo lo hiciste? No me atreví, no me atreví. La verdad, no, 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 no. ¿Lo hiciste por pura técnica? Claro. Igual que yo. Por la imaginación. Exacto. Ay, qué lindo. Ay, sí, yo quiero decirle primero una gracias al equipo de producción por haberme traído a la Virgen Sangrísima, que yo siempre... No, no, por tu vida, no, no. Parcero, venga. ¿Y usted dónde es, parcero? Sí. Yo soy venezolano, más. Ah. Más, hablando de Venezuela, usted habla parecido. Ah, mira. Ah, sí, es que le sentí que parecido. Somos compatibles. Mira, una pregunta. Vamos a hacer un supositorio. Si nosotros estamos viviendo juntos, ¿cuántas veces haría el amor conmigo? ¿Cuál tía? ¿Pero qué es esto? A ver, por favor, pero por favor, ¿qué tiene que ver con el trabajo de acá de... Bueno, no, está bien. Cambio la pregunta, pues, cambio la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la fantasía sexual que tú siempre has querido hacer? Y quieres que yo te cumpla. No, pero esa te la digo cuando estemos abajo de todo. Claro, bueno. Qué inteligente. Ay, qué bacano. Bueno, de momento, de momento lo que nos interesa a todos es... ¿Hasta cuándo está la serie? Al aire no lo tengo muy claro. Sí. Pero pueden ser como unos tres meses más, yo creo. Tres o cuatro meses más. ¿Y cómo habla tu personaje? ¿Cómo habla tu personaje? Uy. Sí. Bueno, es un momento... Hace un momento así de abstracción. Imagínate que estamos en escena. Y el director dice, ¿estamos preparados? Sonido. Rueda. Cámara. Rueda. Acción. Es que quiere que le diga. ¿Qué quiere que le diga qué? ¿Qué quiere que le diga qué? ¿Qué quiere que le diga, hermano? ¿Cómo lo paga? No, no. No. No, no. No es imposible. Cuando termines el rodaje, si quieres un escape espiritual, ven al convento, que tenemos una cosita nueva, que por donación te damos desayuno, almuerzo, comida, clases de zumba, clases de manualidades. Y bailando, bailando vallenato pegados. No, no te preocupes. Y la merienda es con el jardinero en el jacuzzi. Perfecto. ¿Te llama la atención el mundo espiritual? Me encanta. ¿Eres religiosa? ¿Eres... Digamos que soy bastante espiritual. Bastante espiritual. Eh, ten cuidado con los espíritus. Cuida con los espíritus, porque hay sed de fumar, tabaco, hay sed de meten por atrás. Muchas gracias, panel. Un aplauso para él. Gracias, Cristina. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Seguiremos disfrutándote en la serie. Muchas gracias. Nos da muchos momentos maravillosos como actriz. Eres una actriz maravillosa y gracias por estar aquí. Divino, muchas gracias por esta invitación. No te me vayas todavía, porque quiero presentarte, quiero compartir una noticia contigo y con todos los amantes de la buena música. Hoy llegó al número uno de la revista Billboard, coronándose como la canción más escuchada en la radio de todo este mes, en todo Estados Unidos. Que te come una pantera, del maestro Cristinito Hernández.